Notaba síntomas, olvidos. Pues ahí es donde me detectaron el Alzheimer. Pues no me gustaría olvidarme lo del nacimiento de mis hijas, de mis padres, de mis hermanos. No me gustaría olvidarme de Lourdes. Que no me reconozca o que no sea el ángel que yo me enamoré, que he vivido y que vivimos. Pase lo que pase, vamos a estar juntos. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Sí.